¿Qué pasa con los acontecimientos de conocimiento público? Nosotros pensamos que hay acá, hay un accionar de las fuerzas corporativas encabezadas por el grupo Clarín, en donde no solamente están usando sus medios de comunicación, sino poniendo en primer lugar sus intereses económicos para desestabilizar al gobierno nacional. Ya no se trata de los golpes tradicionales, con las fuerzas armadas necesariamente interrumpiendo de manera abrupta el proceso institucional, sino de formas mucho más sutiles, donde detrás de las movidas de las fuerzas de seguridad, lo que se procura como dato mínimo, es que los gobiernos populares elegidos por cada uno de los pueblos en Latinoamérica, retrocedan en sus políticas reivindicativas, hagan atrás sus conquistas y vuelvan a privilegiar en sus políticas sociales, económicas y las del ejercicio pleno de la soberanía a los grupos de poder tradicionalmente privilegiados. Y defender el gobierno popular y democrático que encabeza Cristina, pero también vemos con preocupación un ánimo destituyente, desestabilizador, que viene sumándose distintos hechos. Ahora esto de gendarmería, que como lo dijo el diputado Luna, posiblemente sea un reclamo justo, pero se enancaron en él los intereses de las corporaciones, de los grupos minoritarios, que vienen haciendo una serie de cosas para crear un clima adverso en la sociedad, manejando y manipulando los medios concentrados que tienen las empresas monopólicas, y generando, pintando, creando un malestar generalizado, como si hubiera ese malestar en la población, y realmente el ánimo es atacar los cimientos de este proceso, que no solo es argentino, sino latinoamericano, que es un proceso de gobiernos que quieren ejercer plenamente la soberanía política, que quieren llevar adelante políticas de transformación en beneficio de las mayorías, que quieren llevar adelante políticas de transformación en beneficio de las empresas monopólicas.